No, no, no soy el Puma, ¿qué pasó? Sentenciado a cadena perpetua por un juez de la corte de Texas Lo tenían muy bien vigilado, cuatro guardias cuidaban la puerta Sentenciaron a que el mexicano fue culpado muy injustamente Le achacaban la puerta de un grito de la cual el hombre era inocente Se escuchó un grito desgarrador, les gritaba yo soy inocente Tengo hijos allá en mi nación Señor pues, por Dios no me sentencié ¡Sáquenme de aquí! Tanta fue su desesperación Que tomó por sorpresa la guardia Con las armas de aquel policía Dos redes de ahí se llevaban Escaparse era cosa imposible Pues por aire y por tierra seguían Cada uno de esos movimientos Claro estaba que lo mataría Lo mataron de forma coarde Derramaron su sangre inocente Yo no entiendo por qué algunas leyes Al paisano jamás lo defiende ¿Qué sería si en México un gringo Le aplicaran la pena de muerte? La vida es un grito de la mujer ¡Vamos a aprender! ¡Hasta la próxima! De la vida. Leu la verdad De la vida. Los demás. Las manos de la vida. Hay dos.